La identidad de un padre, la identidad es algo muy importante en cuanto a lo que quiero hablar hoy, la identidad y el poder de un padre. La identidad cuando estuve tratando de pensar en cuanto a este mensaje y lo que íbamos a hablar en esta mañana, es algo muy completo porque tiene que ver con la totalidad de una persona. La identidad, muchas veces pensamos en la identidad de una persona por lo que se ve, o sea, le dicen flaco, le dicen gordi, le dicen la identidad que una persona capaz le pone y decimos es lo que los humanos le ponemos, suele ser por lo que vemos en una persona, pero la identidad es algo mucho más profundo, es como un iceberg, ves algo por afuera, pero tiene complejidades, tiene realmente la profundidad de la identidad, muchas veces no se ve. Y en eso obviamente cuando vos le veas a alguien vos podés decir, no, él es hijo de pastor, ¿verdad? O siempre es hijo de pastor Abreu, pero dentro también hay cosas profundas que justamente inculca, que justamente dio de nacer el padre a un hijo o el padre a una hija. Y eso creo que cuando pensamos en la identidad en su totalidad hace respuesta a varias preguntas. La respuesta como identidad podemos ver como la respuesta a quién soy, qué soy, de dónde vengo, a dónde voy y quién quiero ser. Esas preguntas justamente forman parte de lo que es la identidad de una persona. Lo que es triste es que muchas personas no saben responder esto, ¿por qué? Porque han sido huérfanos, sea emocionalmente, espiritualmente o físicamente, y en eso obviamente generan desconexiones de los padres y desconexiones con su padre espiritual, con su padre celestial. Y cuando pienso, obviamente, una estrategia para dividir, una estrategia para que no pueda crecer una nación o para destruir familia, como dice Juan 10.10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para darte una vida y vida en abundancia, que Dios quiere que podamos tener bien puesta nuestra identidad, no solamente la parte para afuera, sino que la parte interna también. Cuando nos enfocamos tanto en la parte externa, solemos ser bastante religiosos, porque nos enfocamos que el iceberg se vea bien, se vea grande, se vea lindo, lo que sea, pero adentro y abajo no es nada profundo y no hay estabilidad, y eso obviamente no va a permitir que podamos crecer correctamente. La identidad que un padre le da a un hijo genera un cambio para su vida y su destino. Y cuando entiendo que mi padre quiere que tenga una vida y vida en abundancia, y mi enemigo quiere robar mi identidad, quiere que yo no tenga la identidad correcta, ahí yo entiendo que yo debería estar enfocado y recibir todo lo que mi padre me quiere entregar. Cuando decidí dar esta predica, me puse la campera de mi papá, ¿verdad? Este es una campera que mi papá me dice, mira, eso era cuando yo nadaba en 1900 o 1800. No, te digo no más. Cuando, pero a mí me encanta usar porque es a lo que yo, uno me queda, ¿verdad? En el sentido de, yo ya digo, ya soy suficientemente grande para poder usar lo que él usaba, porque cuando me ponía cuando era chico no me entraba, y yo decía, algún día voy a ser así, algún día esto y esto y lo otro, pero da gusto usar lo que el padre nos da. Amén. Y hasta a veces le uso su corbata, lo único que no uso son su underwear, ¿verdad? Es un privilegio poder usar y más allá estar hoy en un lugar donde yo siempre admiraba a mi papá, poder hablar, poder comunicar y poder dar un mensaje que siempre a mí me ayudaba a alentar hacia adelante. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre identidad y sobre esas preguntas y cómo forman parte del carácter y la identidad de un niño. ¿Cuántos saben que cada uno somos niños? Somos niños de alguien, somos hijos de alguien, y eso es algo muy importante entender. En Primera de Juan 3, vamos a leer 1 al 3, en Primera de Juan 3, 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Digan conmigo, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y en el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. En el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que mencioné en las preguntas, y vamos a profundizar en esta pregunta, cinco preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y quién quiero ser? Básicamente responde en estos tres versículos. La primera parte, el Padre tiene poder para poner un nombre. Nuestro nombre tiene un significado, tiene un propósito, pero también cuando entiendo que ese nombre me da derechos. Ese nombre me da un derecho. ¿A qué voy? Cuando entiendo mi herencia, esa herencia no ponen número primer hijo, segundo hijo, no ponen Joshua, Rebeca, Ana Victoria o lo que sea. ¿Por qué? Porque somos hijos de la persona. Los hijos reciben la herencia y también por su nombre, que realmente acá tenemos que entender, los que son hijos de Dios reciben la herencia que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero muchos nos fluimos en la identidad y por ende no sabemos la herencia que tenemos, nos recurrimos al llamado que tenemos, nos recurrimos a lo que realmente fuimos llamados para ser y por ende nuestra identidad es aguado, nuestra identidad es a lo similar, pero no fluimos en lo que Dios nos llamó para ser. Y eso yo creo que muchos de nosotros somos hijos, pero somos alejados. Pero cuando aprendemos que somos adoptados, podemos clamar, Abba Padre. ¿Qué soy? Soy amado, soy bendecido, soy sanado, soy restaurado. Yo no sé qué mentiras le pudieron haber dicho de ¿qué sos? Te definen por un tipo, vos sos basquetbolista, vos sos pastor. Claro, esas cosas pueden ser parte de tu identidad, pero lo que dice tu Padre, quién sos y qué sos es lo que importa y lo que te va a impulsar hacia adelante al propósito correcto para cada uno de nosotros. Otro punto que había mencionado, ¿de dónde vengo? Otra parte de la identidad que entrega el Padre a un hijo es ¿de dónde vengo? Y en este mundo natural, en este mundo en el cual vivimos, la persona que no entiende que está privilegiado en la familia que nace, capaz no entiende y va a ver el mundo incorrectamente. Yo entiendo que muchas personas no tienen ese amor, que pasan abuso, que tienen un linaje de personas que eran asesinos, personas que eran ladrones, personas que no le amaban a sus hijos, pero lo que yo te digo es, lo bueno es que tenemos como un Padre Celestial que puede empezar un nuevo linaje y ese linaje es a través de que yo soy hijo de Dios. Y ahí tenés dos, tenés dos opciones. Decir, yo acepto mi linaje, yo acepto ser un hijo de Dios o yo voy a usar esto, yo voy a aceptar esto y voy a usar esto para poder plantar raíces de amargura, plantar raíces de excusas. Y no excusa porque tenés toda la excusa para decir no puedo salir adelante, pero tenés la mayor excusa que Dios te dice son más que vencedores en Cristo. Tenés una respuesta a todo lo que Jesús tenía en el desierto, Él tenía una respuesta que estaba en la palabra para responder al enemigo que como dije viene para hurtar, matar y destruir. Claro que podemos responder, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a hacer y capaz nunca pudieron hacer y yo porque también voy a hacer o podemos ir a la palabra y responderle a ese enemigo, responderle a esa situación que yo tengo un Dios más fuerte que esa situación, yo tengo un Dios que me ama a pesar de mi pasado, yo tengo un Dios que me restaura no importando lo que había manchado, pasado, lo que sea. ¿De dónde vengo forma parte en mi entidad? Claro, a veces pensamos soy de tal lugar y tal lugar, tal lugar, pero acuérdense que esto, ¿de dónde venimos ahora? Venimos del corazón del Padre. Nosotros empezamos en el corazón del Padre, vos naciste en sus pensamientos, en Salmo 139, 16 dice, me viste antes de que naciera, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, mi embrión vieron tus ojos. ¿De dónde vengo? Vengo del corazón del Padre, vengo del corazón, Él me ama y me eligió y ¿dónde vengo eso? Dicen Efesios 1, 4 al 5, dice incluso antes de haber hecho el mundo, creo que la nueva traducción viviente, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Bien conmigo, Dios me ama, Dios me eligió. ¿De dónde vengo? Vengo de amor, vengo de un corazón del Padre, vengo de una elección. Claro, capaz tus padres naturales dijeron, vos sos un error, yo no quise tenerte y por ende que quieren generar ese aborto, quieren generar ese rechazo, pero cuando yo entiendo que mi Padre celestial aún en el medio de esa circunstancia Él me ama y me elige, no importa el rechazo que pueda tener en esta tierra, Él dice yo soy aceptado, yo soy aceptado, yo soy amado. Y de eso es de dónde, de dónde vengo, vengo al corazón de mi Padre. ¿Y hacia dónde voy? Es lo que es importante entender que el Padre, imparte visión y a dónde voy a ir con lo que yo tengo hoy en mi vida. Cuando pienso en la vida pensamos a veces como un destino final, pero es realmente un camino que debería caminar día a día de la mano de mi Padre, honrando a mis padres, entendiendo que la identidad sigue formándose durante toda mi vida, no es parte que esto sos y no, la identidad se va fluyendo dependiendo de la circunstancia, dependiendo del acercamiento y entendiendo que Dios me da esa identidad de ser hijo de Dios. En primera, en Juan 14, 12, al 14, Juan 14, 12, dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿a dónde voy? Porque voy a estar con el Padre. ¿A dónde voy? Con la identidad los padres impartan visión. O sea, un padre tiene la responsabilidad para impartir visión, para impartir un camino, para instruir como un buen camino, como Jesús es nuestro buen pastor y nada me faltará. Lo mismo un padre le guía a sus niños por el buen camino. ¿A dónde voy? Depende de la visión que imparta el Padre. A veces un padre le puede impartir una visión limitada, cortando las piernas de sus hijos, diciendo, vos nunca vas a llegar. Si yo no pude, vos tampoco vas a poder. ¿Quién vos te crees? Vos te crees más fuerte, vos te crees más grande. El buen padre quiere que sus hijos sean aún mayores, para que puedan continuar el camino que él trazó para llegar aún más lejos. Y cuando yo entiendo que yo tengo un padre que me ama, que tengo alguien que me guía, ¿a dónde voy? ¿Qué dice Jesús? Les digo la verdad, todo aquel que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Pero qué misterio, qué identidad que nos está impartiendo. Él no te dice, mira, yo soy esto y acá está mi sombra y ustedes van a tener que vivir bajo mi sombra toda la vida. Yo soy tu techo. El buen padre no dice eso a un hijo. Yo nunca, nunca quiero ser el techo de Ana Victoria, yo nunca quiero ser el techo de una iglesia, de un trabajo, de donde sea que estemos. El buen padre imparte visión para crecer aún más. y cuando yo entiendo eso es porque mi padre ve el potencial que está dentro mío. Como sabemos bien, él pone nombre y a veces ese nombre define el mundo como a Pedro le llamaban Simón, pero Jesús cuando le vio a Simón ya le cambió a Pedro porque Simón era un pescador que era bastante emocional y dentro de esa emoción Dios dijo vos ahora te llamás Pedro Roca definiendo quién él era y quién él iba a ser y a dónde él iba a ir lo mismo Abraham con Abraham cuando Dios cambia tu nombre él está diciendo vos podés ir aún más lejos a dónde voy voy al padre pero aún voy a hacer cosas mayores y eso yo creo que es sumamente importante que como padres tenemos que inculcar a nuestros hijos que van a ser grandes que van a ser excelentes claro que tenemos que decirles mira sea humilde no hagas esto no vaya a ser orgulloso y nada o sea eso obviamente el padre sabe inculcar pero para enseñar que tengan visión como las águilas tienen visión por eso mi papá siempre dijo tiene que ser como águila no solamente por la nariz sino que con la visión que tenemos mirando más allá de las tormentas volando alto teniendo una visión 20-20 entendiendo que tenemos que ir para un lado porque una persona que no tiene visión va a andar en círculos y va a tener la mentalidad de esclavo y no de hijo así como Israel andaba 40 años en el desierto porque daba círculos y no tenía visión y por falta de visión mi pueblo perece y por eso si queremos generaciones que vayan adelante si queremos un Paraguay que sea realmente exitoso y de bendición tenemos que inculcar visión a nuestros hijos no una visión de enriquecerte no una visión de hacer esto para vos no para ir y servir yo no he venido para ser servido sino que para servir a los demás cuando yo entiendo hacia dónde me tengo que ir tengo que ir al Padre y donde va el Padre va el Hijo pero justamente eso fue el sacrificio si alguien quiere ir en pos de mí toma su cruz y sígueme no es fácil no es fácil ¿a dónde voy? a veces decimos si yo me quiero ir con Jesús a veces el lugar que tenemos que pasar por valles de sombra y muerte pero a dónde voy no puede ser determinado por lo que la gente quiere tratar de influenciar sobre mi vida porque ahí yo vivo bajo el temor y soy esclavo y ando vuelta y no llevo a ningún lado pero si yo sé que soy amado voy a ir a donde el Padre quiere que me vaya y con esto quiero terminar con esto quiero terminar lo que ya hablamos de quién soy qué soy de dónde vengo y a dónde voy pero la pregunta y parte importante de la identidad es ¿quién quiero ser? ¿quién quiero ser? lo que nos habló justamente acá en primera de Juan 3 versículo 2 de vuelta vamos a ir ahí amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es ¿quién quiero ser? quiero ser como Él quiero ser como Él la palabra cuando hablo en lo natural claro siempre dije quiero ser como mi papá quiero ser como mi papá gran deportista yo quería ser deportista no me gustaba la natación eso yo acepté bien temprano no me gustaba estar solo a mí me gustaba hablar con la gente pasar la pelota tirar la pelota lo que quiera pero quería ser deportista cuando le veía a mi papá predicar yo decía yo quiero hacer eso también no porque yo veía que gente le miraba no porque yo veía el impacto que generaba un mensaje que puede traer vida para sanar a enfermos para cortar maldiciones familiares para sanar matrimonios y eso yo también dije yo quiero eso para mi vida nunca me voy a olvidar cuando mi papá estaba ahí y vinieron su grupo de amigos a su alrededor y oraron sobre su vida y yo dije yo quiero eso también para mi vida yo quiero estar rodeado de personas que no me ven por un apellido que no me ven por lo que puedo tener no me ven por un cerebro no me ven por nada sino que me aman por quien soy yo y lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial yo quiero ser como Él muchas personas en su confusión de la identidad quieren ser como alguien en las redes sociales quieren ser como el famoso tal quieren ser como tal y obviamente no vestimos de tal manera y tratamos de imitar ciertas cosas pero al mismo tiempo ¿qué sucede? caemos en la trampa de tratar de imitarle a alguien que no es realmente la persona que fuiste creado para ser todos fuimos creados como ser como Dios ¿por qué? porque fuimos creados en su imagen claro que cada uno somos diferentes tenés color de pelo diferente tenés ojo diferente algunos usan anteojos algunos son más altos bajos lo que sea pero todos son hijos de Dios y todos fuimos llamados para ser como nuestro Padre dice sed santo como Él es santo el mundo carece muchas veces de identidad y por ende busca en todos lados porque en muchas familias hay padres carentes hay padres ausentes pero eso no puede ser lo que quiero yo para mi familia y tampoco puedo decir eso para mi vida yo quiero uno reflejar y gracias a Dios por mi papá gracias a Dios también por mi mamá pero en este tiempo le honro a mi papá porque Él me inculcó amar al Padre Él pasaba tiempo con Dios leyendo la palabra yo jugaba básquet 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 y mientras yo jugaba Él me pasaba pelota me impulsaba más en los partidos Él estaba ahí peleándose con los árbitros nada Él era el abogado mío y eso estar presentes es algo que muchas personas necesitan y te quiero decir vos tenés un papá que está presente hoy yo quiero ser como Él yo quiero ser como Él pero no es para estar bajo una sombra es para ser quien vos fuiste creado para ser yo vine para entregarte una vida y vida en abundancia a mí siempre me dicen la sangre no es agua antes de arrancar reunión a veces me dicen para, para, para vos sos Abreu 100% la sangre no es agua la identidad que da el Padre al Hijo no es por coincidencia no es agua no Cristo derramó sangre para que podamos ser hijos de Dios la sangre no es agua tiene poder para cambiar para cambiar nuestra identidad para decir antes era esclavo ahora soy hijo de Dios y soy un hijo amado quien soy quien quiero ser quiero ser como Él Amén en este tiempo si nos ponemos de pie quisiera orar y también quisiera tener este tiempo para decir a mi papá si puede subir acá arriba vamos a honrarles a los padres también es un tiempo para honrar es un tiempo para hablar porque si no hablamos hoy si no decimos te amo hoy si no decimos padre te quiero te amo hoy mañana siempre habrá una mañana hasta que no hay una mañana más y eso tenemos que entender que Dios quiere hoy una relación con cada uno de nosotros Dios quiere hoy una relación con sus hijos Amén vamos a orar padre gracias por amarnos gracias por ponernos nombre como hijos tuyos Señor Jesús bendecimos a cada padre natural declaramos padre celestial que vos le levante que vos le restaure que vos le de nueva fuerza Señor Jesús para establecer relaciones que puedan ser de bendición para cortar todo yugo de maldición declaramos en el nombre de Jesús que tu amor pueda fluir en cada hogar Señor que esa identidad tuya realmente pueda ser inculcado instruido a cada hijo tuyo Señor Jesús gracias por sanarnos gracias por amarnos gracias por perdonarnos gracias por rescatarnos y hacernos libres padre declaramos en el nombre de Jesús que sabemos de donde venimos venimos de tu corazón fuimos planeados somos elegidos tuyos Señor Jesús y gracias porque sé a donde voy sé padre celestial que yo no soy de aquí no vamos junto a ti Señor Jesús que este mundo es temporal pero padre en el medio de lo temporal que podamos hacer valer el tiempo que tenemos amándonos perdonándonos levantándonos Señor Jesús gracias porque estamos trabajando para expandir tu reino para que más gente te pueda conocer y dejar de ser huérfano sino que puedan ser hijos de Dios y padre gracias porque hoy declaramos que queremos ser como ti y papá gracias por tu ejemplo gracias por tu sacrificio gracias por tu amor gracias por tu visión gracias gracias por esos momentos de corrección declaramos que esa identidad que ha inculcado no es en vano sino que es para que tengamos una vida y vida en abundancia bendecimos a cada padre en este lugar y honramos tu vida en el nombre de Jesús amén amén y amén muy bien we love you gracias 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 gracias